El mundo del espectáculo se ha vuelto a vestir de luto por culpa del coronavirus que ha tomado a toda la sociedad por sorpresa. Ahora nos tocó despedir al actor Raimundo Capetillo y nosotros lo recordamos de primera mano. Raimundo Capetillo nació un primero de septiembre de 1943, estudió economía y se desarrolló como profesor de inglés, pero su verdadera pasión era su carrera artística. La inició a finales de la década de 1960 y logró ser reconocido en teatro, cine, televisión y radio. Raimundo participó en sus inicios en telenovelas como Muchacha Italiana Viene a Casarse, La Fiera, Rosa Salvaje y Cadenas de Amargura. Más tarde en historias como Velo de Novia, Pasión y Mentir para Vivir. Hace un par de años el actor enfrentó un problema de salud al tener que ser intervenido por un tumor cerebral, como consecuencia de ello perdió la visión en un oído, lo que provocó una depresión en Capetillo, pero siempre mosgó ganas de salir adelante. Jamás me he querido quitar la vida, que me haya sentido deprimido en algún momento y triste y cuando no encontraba yo el sentirme bien, pues triste sí, un poco down, pero como cualquiera puede estar, entonces a seguir adelante. Su última telenovela la realizó en el 2013 y el actor amelaba volver a la televisión. Los últimos años participó en el programa de fomento de lectura del Instituto Nacional de Bellas Artes Leo Luego Existo, visitando varios lugares de la República Mexicana. El pasado 29 de junio, Capetillo fue diagnosticado con coronavirus y permaneció en su hogar hasta el 4 de julio, que sus síntomas se agravaron y fue internado. El actor enfrentaba una batalla intubada contra el COVID-19 y la neumonía. Su estado de salud se reportaba como grave, pero estable, hasta los últimos minutos del domingo, que tanto Laura Zapata como la Asociación Nacional de Intérpretes vieron a conocer su fallecimiento a los 76 años de edad. Descanse en paz, Raimundo Capetillo. Hasta allá arriba se está haciendo un cuadro gigante de actores para una extraordinaria puesta en escena. En paz, descanse don Raimundo Capetillo, un hombre decente, un hombre que nunca estuvo en escándalos, un hombre que nunca habló mal de sus compañeros. Gracias por acompañarnos, gracias por decidir arrancar la semana a través de este programa de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. La oportunidad está al lado de Mona Noguera y Mish Rubalcabaco. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, nuestro más sentido pésame a toda la familia del señor. 30 telenovelas, más de 20 películas, 5 horas de teatro, en verdad, descansa en paz. Él empezó en fotonovelas. Él es que tenía el rostro muy guapo, muy parecido. Entonces, sí retrataba muy bien para las fotonovelas. Hizo con Lucía Méndez, con Verónica Castro, con muchísimas, muchísimas actrices. En aquella época tú todavía, yo creo que ni nacías, pero Andrés García, Jaime Moreno, Victoria Rufo, Angélica María, Erika, en fin, todas hacían fotonovelas. Todos hacían fotonovelas. Fíjate, no es lo curioso, sino que lamentable que él no tenía problemas de salud, no tenía vicios, y eso lo había mencionado anteriormente su hermana, casi Laura Zapata, que esperamos hablar más adelante con ella para que nos diga qué es. De hecho, quién da la noticia de su fallecimiento. Así que, bueno, más adelante tendremos más noticias. Y, bueno, menos tanto, Eduardo Capetillo a través de sus redes sociales para agradecer al público por las muestras de cariño para Raimundo. Y también aprovecho para hacer una aclaración. Vamos a escucharlo. Lamento profundamente el fallecimiento de Raimundo Capetillo y agradezco de todo corazón las muestras de cariño de las cuales hemos sido objeto tanto mis hermanos Manuel, Guillermo, como un servidor. Quiero aclararles que el fallecido Raimundo Capetillo y nosotros no tenemos ningún lazo familiar. Así es que, pues, me sumo a las condolencias de todos ustedes para con su familia y me sumo al dolor también de la familia de Raimundo Capetillo. Descanse en paz. Lamento profundamente... Esta es la aclaración. Yo, la verdad, yo también pensé que si era parte de la familia de los Capetillo y mira qué bueno que se aclara esta situación. Y, bueno, qué caballerosidad y qué educación de Eduardo al momento de salir a dar este mensaje, ¿no? Mira, son muchachos muy educados los Capetillo. Así es. Manuel, Manuel, Guillermo, Lalo. Ellos tres son muchachos muy educados. Ellos son hijos del matador Manuel Capetillo, precisamente. Y Raimundo Capetillo es de otra familia Capetillo, pero no tiene nada que ver. Y fíjense, quien también compartió créditos junto a Raimundo Capetillo en la telenovela Cadenas de Amargura fue Hilda Aguirre, a quien saludo totalmente en vivo. Buenas tardes, Hilda. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y, bueno, con estas noticias lamentables, tu amigo ya no está con nosotros. Lamentablemente, ¿cómo te sientes tú en estos momentos? Ay, guapísima. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Allí a Gustavo Agosto y al otro chico. Buenas tardes. Gracias. Ay, pues estoy muy triste, de veras, en serio. Este virus satánico, Dios mío, santo, qué horror, está acabando con nuestro país. Y, mira, yo quería mucho a Raimundo porque yo fui su madrina en la película La Hermanita Dinamita y empezó nuestra amistad que duró toda la vida, toda la vida. Entonces fue a mi boda, inclusive en mi primera boda. Era un hombre de verdad, era un hombre educado, muy educado. Y, pues, yo lo quiero muchísimo porque, pues, el amor no muere. Oye, Hilda, querida, te mando un abrazo. Gracias. ¿Hace cuánto que no veías o hablabas con mi querido Raimundo Capetillo? No, así que te diré, antes de que empezara esta pandemia, vino aquí a mi casa a comer junto con Laurita León y con Erick y con Armando Cuspinera. Vinieron a comer aquí, estuvimos padrísimos con una comida de esas que se alarga, ¿no? Y recorrimos muchas aventuras juntos porque, pues, independientemente de que empezó conmigo a trabajar, también tuvimos una aventura sindicalista. Él también estuvo como secretario de Trabajo de la Asociación Nacional de Actores e hizo un trabajo estupendo. Era licenciado en Economía, una gente preparada, educada. Yo también he egresado de la universidad y compartíamos muchas cosas juntos. Entonces, me ha dolido muchísimo, muchísimo me ha dolido porque, pues, es de toda la vida, no es de ahorita, ¿no? Es de toda la vida que compartimos cadenas de amargura, como dijo Mónica. También hicimos escenas de matrimonios, una gira por toda la República con Jorge Ortiz de Pinedo, con un gran éxito. Y, pues, oye, todavía no me acabo yo de reponer de lo de Pilar Pellicer cuando pasa esto de Raimundo, que era casi, casi como mi hermano. Y, la verdad, anoche me habló Armando Cuspinera para darme eso. De veras, no pude ni dormir. No, no, son noticias increíbles. Hilda, ¿tú estás bien de salud, te estás cuidando, estás guardadita en casa? Sí, sí, él también no había salido de la casa, de su casa no había salido. Durante toda la pandemia, ¿no? Le pasó lo mismo que a Pilar, que las personas del servicio, de las cuales, pues, no puedes prescindir, pues, por la edad o por lo que tú digas, pues, este, pues, ni modo, ¿no? Creen que fue un contagio transmitido por estas personas que llegan a trabajar. Entonces, cuando lleguen a trabajar a sus casas, a todo el público, a ustedes, que las chicas se cambien la ropa, que dejen los zapatos afuera, que aun darles unos zapatos para que anden adentro de la casa, tener muchas precauciones porque está la cosa durísima, ¿eh? Está tremenda y aunque estamos que es que en semáforo naranja, imagínate. No, hombre, no, no, yo no les quiero nada a esto, Hilda, no, híjole, qué horror. Doña Hilda Aguirre, te mandamos un respetuoso abrazo, gracias por estar en contacto con nosotros. No, al contrario, que sigan teniendo mucho éxito y cuídense mucho, ¿eh? Gracias, señora, cuídense mucho. Un beso, Hilda, muy buenas tardes. Pues, yo creo que si hubiéramos ido al teatro a ver a Raimundo Capetillo, al final de la obra, por supuesto que lo habíamos aplaudido, ¿no? Sí. Sugiero que le demos un aplauso, mi querido. Sí, 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 sí. Raimundo Capetillo, para decirle, hasta siempre, Raimundo, y estoy seguro que la puesta en escena que estarás preparando ahí arriba va a ser una verdadera chulada. Hacemos una pausa, regresamos. Sí, porque fíjense que la semana pasada les informamos que desde el miércoles 8 de julio la policía de California estaba en búsqueda del cuerpo de la actriz Naya Rivera, quien, después de rentar un barco con su hijo de cuatro años, saltó al agua y nunca regresó. Esta es la crónica de lo que sucedió el fin de semana. Vamos a ver. La búsqueda del cuerpo de la actriz Naya Rivera, quien saltara la fama por su participación en la serie musical Glee, continúa. Este fin de semana, su familia acudió al lago Piru, ubicado en el sureste de California, para rezar, llorarle a su hija y elevar oraciones para que su cuerpo sea encontrado. Las imágenes son estremecedoras. El padre de Naya y su hermano, así como el papá de su hijo y expareja Ryan Dorsey, incluso entraron al agua la tarde del sábado notablemente conmovidos. El hijo de la actriz de tan solo cuatro años y único testigo del suceso, se encuentra en Los Ángeles y ha quedado a cargo de su padre. Busos, botes y dos equipos de voluntarios de la unidad de búsqueda continúan haciendo su mayor esfuerzo por encontrar el cuerpo de la actriz, no solo en el lago, sino también en la costa y los edificios y áreas de la zona. El lago permanece cerrado al público mientras continúan las operaciones de búsqueda. Fue una búsqueda incansable de bomberos, helicópteros, buzos. Peinaron todo este lago. Sin embargo, hace unos momentos la policía del condado de Ventura, California, reveló que encontró un cuerpo en el lago Piru y a pesar de que el portal estadounidense de noticias TMZ afirmó que se trataba de Naya Rivera, ellos, hay que recordar que hasta que las autoridades competentes no lo confirmen, esta información aún no es oficial, no se ha hecho la prueba de ADN para saber si es el cuerpo de Naya Rivera. Y saben que ahorita está muy sensible a la situación en redes sociales porque sacaron un video los fanáticos de... Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero sí se ha estado haciendo muchísima especulación. Ahorita les vamos a mostrar un video que salió desde marzo, salió desde marzo en el Instagram de ella y que retomaron los seguidores de esta actriz, en donde ella sale como en una tina ahogándose y pone como en... o la leyenda que llega a poner en este video es la presión me ahoga, pero mis ganas de respirar me hacen salir a flote. Entonces, obviamente, y ahorita lo van a ver porque está muy conmovedor y está demostrando pues una situación en la que sí, no puedes dejar de pensar que estaba pasando por una situación difícil, ahí lo estamos viendo y que ella se sumerge y se ahoga. Veanlo primero, esto lo comentamos. Lo que sé es que cuando hay un evento tan fuerte como este, muchas cosas tienen sentido o queremos encontrarle sentido a todo, ¿no? Imagínate, desde marzo Gustavo salió este... lo grabó este video, sale ahorita a flote por la situación que está pasando. Y es que fíjate el texto, ¿no?, que dice que la urgencia de respirar me ayuda, como tú mencionas, a salir a flote. Pues sí, de algún... Es como un llamado, ¿no?, con un grito en silencio, no sé. Pero pues puede la gente llegar a pensar que a lo mejor pues ya traía la situación de quererse suicidar lo que se está diciendo. No tenemos nada oficial todavía, estaremos esperando obviamente la información de las autoridades correspondientes. Así es, y tener la información exacta. Sí, tiene muchos días desaparecida, todavía no hay una... no hay una confirmación que sea esta mujer, pero estamos esperando la parte oficial. Esas son imágenes ahí en el lago Piru, en California, donde estaban sacando el cuerpo. Por supuesto, hay una cobertura de las agencias informativas y los canales de noticias a nivel... básicamente Estados Unidos, pero a nivel mundial. Por supuesto. Sobre... han llevado el seguimiento de este caso milímetro a milímetro, segundo a segundo. Y por supuesto, ustedes, gracias por acompañarnos, estar aquí perfectamente bien informado en tiempo y en forma. Parece que tenemos que decir en paz descanse. Todavía no podemos adelantar hechos, pero casi, casi es un hecho mona. Así es, Gus. Y seguimos con noticias tristes. Muere a los 27 años de edad el hijo de Lisa Marie Presley, nieto de Elvis Presley, el llamado Benjamin Keogh. El joven fue hallado este domingo en su domicilio en Los Ángeles y aunque no se ha confirmado si fue en realidad suicidio, los primeros reportes señalan que sí lo fue por un disparo. El manager de Lisa Marie Presley, única hija de Elvis y Priscila Presley, afirmó que Lisa se encuentra obviamente desconsolada, abatida y más que devastada. Qué triste, realmente. Una tragedia. Fíjense, justamente... ahí lo estamos viendo. Justamente tuve la... miren el gran parecido y el gran parecido a Elvis. Sí, idénticos, idénticos a Elvis, idénticos. Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a Priscila Presley, a su abuela, abuela de Benjamin en enero de este año y recordó, y recordaba ahí cómo fue su historia de amor con el rey del rock, con Elvis Presley. Vamos a escuchar esto. ¿Y fue en el rey del rock? Sí. ¿Y fue en el rey del rock? Sí. ¿Cómo se siente la primera vez que se nos vio a un rey? Bueno, ya sabes, yo era tan joven, y, por supuesto, me gustó Elvis Presley. Um... Uh-huh. And I had the opportunity to meet him from an introduction, from a person who was in the military, who had known him, and people need to know this was not something my parents wanted. ...and this was a big deal... Yes. ...and I told them an opportunity for me, why couldn't I go and visit him? And they allowed me to. Never in my wildest dreams ever did I ever think I would get another call para volver a visitar por él. Así que cuando me meto, él comenzó a cantar para mí, tocar la piano para mí. He came over and talked to me. Yo estaba tan chica, que no podía decir nada. Cuando me quedé, pensé que nunca se ve como una persona magica de nuevo. Y falló en amor. Es una hermosa, hermosa historia, Priscila. Y muchas gracias por bringing us this amazing show to Mexico City. Oye, y la entrevistaste porque ella trae el... Trajo, exactamente, trajo un show virtual. Ella tiene todos los derechos de Elvis Presley, por supuesto. Del Rey. Del Rey, exacto. Pero fíjate, en esta historia que nos cuenta, Elvis se enamora de ella cuando ella tiene 14 años. Y es ahí cuando los padres de Priscila Presley le dan la autorización de quedarse con ella siempre y cuando se casaran. Ellos se casan en el 67 y en el 68 tienen justamente a Lisa Marie. Y Lisa Marie después tiene cuatro hijos, entre ellos, Benjamin. Pero, pues, qué historia tan triste, ¿no? Y trágica. Cómo no. Híjole. Y sobre todo que un muchacho de 27 años es por el motivo que se quita la vida. Sí, exactamente. Así es. Es tremendo. Porque muchos dicen qué cobardía, otros qué valor. Finalmente no se sabe qué está pasando adentro de esa cabeza, de esa alma, de ese cuerpo. Exactamente. De ese espíritu. Sólo ellos lo saben. Y esto, cuando hay personas que tienen instintos suicidas, hay que llevarlos urgentemente con un psiquiatra. Así es. Y fíjate, Benjamin tuvo, obviamente, por herencia de su abuelo, las ganas de cantar, de sacar disco. De hecho, tuvo un contrato de aproximadamente de cinco millones de dólares, pero obviamente su carrera no funcionó y ya se quedó un poco como en la privacidad de su vida. Exactamente. Así es. Exactamente. Oye, desafortunadamente, vamos a darle vuelta a la información. Desafortunadamente, la ex Miss Universo, Alicia Machado, en serio no puede ser, ¿eh? Fue víctima de la delincuencia. ¿Qué fue lo que pasó? Que sea ella misma, Alicia Machado, quien nos lo cuente. Alicia, te mando un beso. Buenas tardes. ¿Dónde estás, amiga? Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un beso fuerte a todos ahí en el estudio. Bueno, estoy en Miami ahora. No he podido viajar a Los Ángeles, que es donde, bueno, tenemos parte del negocio. Y, pues, sí, ¿cómo ves? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Bueno, el miércoles, en la madrugada, nosotros tenemos una bodega en Huntington Park, una zona, digamos, industrial de California. Ahí tenemos lo que es RB Cosmetics y Alicia Machado la paleta de Mika. Sí. Y, bueno, tenemos parte, pues, de la mercancía allí, tanto de mi paleta como la paleta de mi socia y otras cosas. Y, bueno, se metieron los rateros en la madrugada y vandalizaron ahí un poco, ¿verdad? Se llevaron algo de mercancía. Pero, bueno, gracias a Dios se llegó la policía a tiempo, porque, bueno, si no se hubieran llevado parte de la colección nueva de labiales que acabábamos, pues, de traer. Y, pues, sí, la cosa aquí en Estados Unidos no está fácil. No. Aquí no están fáciles los números, las estadísticas. Hay mucha delincuencia y... Oye, Alicia, 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 Alicia. Oye, ¿los agarraron estos cuates? Mira, todavía yo no sé. He estado hablando con mi socia por partes, la señora Rumi Vargas. Ya la policía está investigando. Obviamente, pues, teníamos seguro y todo, pero es una pérdida de tiempo. Porque, imagínate, aparte también el estudio es una escuela y nosotras somos más de 30 mujeres y todas somos cabezas de familia. ¡Guau! Entonces, pues, ahora es perder el tiempo, que nos paguen, es volver a armar la escuela y ahora, bueno, sin trabajos. Somos un montón de mujeres luchonas que tenemos este negocio y la gente cree que es fácil, pero no es fácil. Alicia, Alicia, querida, ¿cómo estás acá, Mónica? Y fíjate, la última vez que viniste a México y estuviste con nosotros en el programa, me trajiste una colección justamente de los maquillajes de las obras, que son maravillosas. Y es lamentable, ¿no?, que pase esto así. ¿A cuánto asciende lo que les robaron? ¿Cuánto sería lo que el seguro tendría que pagarles a ustedes? Pues, entre quesomperas y manzanas, como unos 25 mil dólares, más o menos. Pero, pero, finalmente, Alicia, finalmente se pierde dinero, ¿eh? O sea, se pierde tiempo, dinero, esfuerzo, todo porque tienes que pagar un deducible y tienes que esperar y de aquí a que llegue. Entonces, y también la estabilidad... Pero vamos a seguir trabajando. ¡Claro! ¡Claro! No es mucho, tenemos más mercancía. Este, aliciamachado.com, está todo lo que da. Ya estamos en Amazon. También, este... En México estamos en las cajas de Vox Glad, como exclusivos, con el maquillaje y todo. Así que vamos a seguir, tienen más cosas, vamos a seguir chambeando. Perfecto. Oye, Mica y Alicia, me gustaría preguntarte eso en cuanto al trabajo. De salud, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu pequeña? Porque, obviamente, ahorita es el tema central en todo el mundo. La salud. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos bien encerradas, encerradas, encerradas. Este, pues yo tratando de llevar mi empresa y mis negocios adelante a través de la tecnología. Ajá. Este, he estado haciendo algunos castings también para un par de proyectos por allí. Vamos a ver si pronto regreso a México a trabajar. Ojalá me den chamba. Y vimos también... Y mi hija bien, aquí en la casa. Aquí estamos ahorita en el dilema de que si regresan a las escuelas o no. Entonces, ahorita estamos esperando a ver si nos van a tener a decir que sí vamos a regresar o no. Y ya 12 años, ¿verdad? Que celebró tu niña. Y, además, dejaste ver algo, pues, importante. Revelaste quién es el papá, que por ello lo mantuviste en secreto. Pero, ¿cómo estuvo la celebración de los 12 años de tu hija? Platícanos. Bueno, bien encerradas. Aquí en la casa vinieron unas amiguitas. Este... Y, bueno, pues, nada. Aquí hemos estado encerradas de mamá solas. Pues, imagínate. Con todo el trabajo y las cosas y sacar las cosas adelante. Y, encima de eso, también una hija adolescente, pues, que quiere ir, venir, salir. Y los niños no es fácil, ¿no? Claro. Estar sola con toda la responsabilidad. Pero, bueno, ahí la llevo. Yo soy muy fuerte. Oye, Alicia. Fíjate que el otro día leí algo. Dios es tan sabio que la adolescencia se los da a nuestros hijos cuando ya nos encariñamos con ellos. Porque se los da antes y los regresa uno por donde vinieron. Te mando un beso, Machado. Te mando un beso, Alicia. Gracias. Te mando un beso, Alicia. Y bien trabajadora. Le mandamos un beso hasta allá. Ella, acuérdate que fue Miss Universo. Sí, que la sufrió con Donald Trump. Y ella tuvo con ese señor Trump que era el dueño del concurso Miss Universo. Entonces, le decía, eres una gorda, eres una puerca. Así le decía. Sí, sí, eso salió. Y están los videos. Entonces, Alicia, cuando Trump se lanza a la presencia, se alía con Hillary Clinton. Alicia, sí, exactamente. Entonces, incluso en el último debate, Hillary Clinton dice, y tú le dices Donald, porque no le decía Trump, le decía Donald. O sea, porque Trump es una marca demasiado fuerte. Está el top of mind de la gente en la recordación de la gente. Le decía Donald y tú ofendiste a Alicia Machado. la menciona ahí en el debate. Es una mujer muy calzonuda, muy... Así es. De muchos tamaños, Alicia. Y ella enfrentó... Alicia Machado. Sí, enfrentó toda esta lluvia mediática que se le vino encima y apoyando, por supuesto, toda esta discriminación que sufrió por parte del mandatario. Oye, pero ahora creo que sí va el rebajo junto a John Biden, ¿no? Creo que va... Ahí va. Hay varias cosas. Creo que sí, pero bueno. Ahí va la cosa. Sorpresas, sorpresas a este hombre. Bueno, vamos a encargar nosotros de nuestro país, no de nuestros países. Oigan, pues no se despegan de casita, querido público, porque más adelante, por fin, las hijas menores de Carla Luna se reencuentran con su familia materna. Eso está muy bonito, más adelante se lo contamos. Y además, Cristian Castro confirmó que sí existieron jaloneos con su mamá, Verónica Castro, así como lo escucha. ¿Y qué cree? El ex de Ninel Conde, Giovanni Meina, sigue con declaraciones fuertes en contra del bombón asesino. ¿Qué habrá dicho? Se lo pasamos aquí, obviamente, de primera mano. Y eso no es todo. Tenemos detalles sobre el estado de salud de Mauricio Herrera. Ya ven que estoy muy delicado. Así que regresamos de primera mano. No, no se vayan. Después de que se diera a conocer que el actor Mauricio Herrera y su esposa Luana Gardi dieran positivo en COVID-19, en estos momentos nos comunicamos con su hijo, con Alex Herrera, para conocer cómo siguen de salud. Buenas tardes, Alex. Gracias por tomarnos la llamada, por tenernos al tanto. Dime que ya salieron del hospital. ¿Cómo están? Sí. No, un placer, un placer de estar con ustedes. Muchas gracias por el seguimiento que han hecho con mi papá. Claro. Pues felices, estamos felices porque ya salió del hospital. Qué bueno, Alex, qué bueno. Y ya está en su casa. Llegó a su casa, que eran hace como unas dos horas, ya está allá, lleno de energía, ya curado, ya está sanísimo, cansado, porque ha sido una lucha fuerte. Claro. Pero bueno, la libró, venció al bicho. Oye, Alex, es decir, ¿ya le hicieron nuevamente el examen y salió negativo en COVID-19? Sí, 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 él ya está bien, ya lo venció. Lo que platicamos con los doctores ahorita es que, bueno, él ya tiene los anticuerpos. Entonces, su organismo no solo ya está bien, sino que ya no se puede volver a infectar, por lo menos en unos meses, que es hasta donde saben, ¿no? No saben qué pasará dentro de unos meses. No sé si se transforme, si estaban viendo que a lo mejor los anticuerpos quizá después de un tiempo empiezan a desaparecer. Realmente todavía no saben qué va a pasar con este virus. Se está apenas investigando. Sí. Alex, y Luana, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Ella ya desde hace días ya salió, está muy sana, está en su casa, ya está con mi papá, ya están los dos ahí. ¿Dio negativo ella también? Sí, 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 sí. Una vez que te curas del virus, ya estás libre de él y libre de volverte a contagiar y de contagiarlo. Ya tampoco lo puedes contagiar. Claro. Qué maravilla. Entonces, podemos estar felices, querido Alejandro Herrera, de que tu jefe, don Mauricio Herrera, está libre de COVID y que la libró. Exactamente. Así es, y ya podemos salir a hacer fiestas, pero solos porque... ¡Guardados! Un aplauso. Oye Alex, obviamente es una noticia de celebración, es una noticia de celebración lo que nos cuentas, pero quiero preguntarte si tu papá ya está enterado de la noticia de que fallece el señor Raimundo Capetillo, porque obviamente en el gremio artístico se conocen todos y estoy seguro que alguna vez han de haber trabajado juntos. ¿Ya está enterado de esta noticia? Sabes que no sé, hablé con él muy poco porque todavía está muy cansado, entonces lo único que... cuando hablé con él, hablé primero estando él en el hospital, me dijo que ya estaba vestido y albortado, pues estaba sentadito ahí esperando a que lo dejaran salir del hospital, pero pues estaban haciendo todo el papeleo, últimos exámenes y pruebas, etc. Y hablé con él, fue, ¿qué te diré?, 15 segundos, nada más estaba entrando a su casa y entonces me dijo, ahorita estoy muy cansado, te marco más tarde, entonces no sé si ya se enteró de la triste noticia que estamos sintiendo todos. Ojalá esté bien, mi querido Mauricio, te mandamos un abrazo, Alejandro, y gracias por mantenernos bien informados. No, muchas gracias, un abrazo a todos ustedes y pues con mucho gusto. Gracias. Qué buena onda, gracias. Oye, pues es una gran noticia eso, ¿no? Muy buena. Mauricio Herrera, a los ochenta y qué tiene, ochenta y tres. Aquí lo dijo ahorita, como ochenta y tres, ochenta y cuatro años, oye, qué bendición, y que su esposa Luana se encuentre de muy buen estado de salud. Les mandamos un beso a los dos. Oigan, pero este programa está cardíaco, escuchen lo que viene, porque el nombre de Cristian Castro ha estado en medio de la polémica, sin embargo, el cantante ha abierto su corazón para compartir sus reflexiones de cuarentena. Además, hablar de las peleas con su mamá, con la señora Verónica Castro, y confirmó que sí hubo jalones. Cristian Castro compartió que durante la cuarentena ha reflexionado sobre cómo pueden mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. El cantante hizo referencia a la famosa pelea en donde se dice golpeó a su madre al punto de enviarla al hospital y aceptó que hubo jalones con Verónica Castro y otros integrantes de su familia. Finalmente destacó que tras encuentros subidos de tono entre su familia, también ha habido oportunidades del perdón. No, perdón, yo nunca me he jaloneado con mi mamá, con todo respeto, ¿verdad? No fue jaloneada. Y también con Balea Libra no fue jaloneada tampoco, ¿eh? Hay registros que fue pateada. Y volvemos a lo mismo, que piense un poquito en su mamá, que ya no dé declaraciones. Ahorita la señora Verónica Castro está en un duelo. Obviamente la gente le va a seguir preguntando cada vez que Cristian saque alguna declaración es si la preguntara Verónica, indirecta o indirectamente. Entonces, yo creo que mejor hay que pensar un poquito en su mamá para que esté más tranquila pasando este horrible duelo que está viviendo la señora Isla. Acabios de Temel Viernes, cerramos el programa informándoles que el ex de Ninel Conde y padre de su hijo Menoy, Giovanni Medina, había acudido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al búnker que le conocemos y nosotros estuvimos ahí de primera mano transmitiendo en vivo. Aquí está toda la información de todo lo que le dio, habló de más, creo. Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, acudió el viernes por la tarde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acompañado de su abogado, el licenciado Luis Miguel Campos. Se presentaron en las carpetas de investigación para solicitar al Ministerio Público que se haga la investigación correspondiente para desvirtuar las imputaciones de la actriz y cantante, pues aseguran no hay pruebas más que ataques mediáticos. Vengo aquí en representación de mi menor hijo, respondiendo a los agravios que ha sufrido, su intimidad, el derecho a la vida privada que él tiene. Me parece en lo personal muy grave la manera en la que se le está exponiendo. He ofrecido a la mamá de mi hijo un acuerdo para no seguirlo exponiendo. Su respuesta fue negativa, su respuesta fue utilizar este tema tan delicado para hacer promoción. Mi hijo no es un negocio, mi hijo, gracias a Dios, desde el vientre tiene quien lo defienda. Afirmó que la famosa ha estado lejos de su hijo, pero no por cuestiones de trabajo. Incluso desmintió que ella se hiciera cargo de los gastos mientras vivieron juntos. Este viaje de febrero, marzo, en el que yo les pregunto a las mamás que nos ven, ¿quién de ustedes se podría ir más de un mes y hablarle a su hijo tres veces por videollamada? O sea, eso es lo que se ha venido a acreditar aquí y se ha sustentado que la persona más apta para llevar la custodia y el cuidado de nuestro hijo soy yo. Sin embargo, eso no quiere decir que no vea a su mamá. Su mamá es importante en el desarrollo de Manuel. Sus ausencias decían que eran por el trabajo y que el trabajo también era parte de lo que tú le pedías, que incluso hay gastos que ella estaba cubriendo y que tú no cubrías nada. ¿Tienes documentos para ante la ley desmentir eso? Así es, yo he sustentado ante las autoridades que siempre yo me he hecho cargo de todo el sustento de mi menor hijo. Además de que, pues bueno, honestamente, y lo digo con respeto, pero pues si algo hizo Ninel en nuestra relación fue sacarme dinero, ¿no? O sea, no me tiene ahí por los ojos azules. Aunque asegura que Ninel sí convive con el menor de una manera regulada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Centro de Convivencias, fue contundente de por qué no quiere dejar a su hijo con su expareja y el que darse la patria potestad en su totalidad. Por supuesto, el resultado de estos peritajes, yo sí creo que salga afectada, no tengo yo que ser perito en la materia para darme cuenta que tiene una afectación psicológica. y yo le preguntaría a la gente que nos está viendo, ustedes en sus casas, ¿le dejarían a su cargo la custodia de sus menores hijos a Ninel Conde? Bueno, pues yo tampoco, yo también tengo que cuidar de él, yo también tengo que cuidar de él. Uf, Dios, uf. No, no tengo palabras porque yo no puedo entender cómo alguien puede hablar de esta manera de la contraparte a quien teóricamente amaste con quien procreaste un hijo solo por el hecho de quererle ganar la patria potestad de tu hijo. O sea, porque habrá que recordar, ¿sí recuerdan aquel audio que se transmitió cuando Ninel estaba embarazada? Sí, claro. Que la insultó, la ofendió, la sobajó de una manera de lo más cobarde, de lo más cobarde y humillente de un hombre a una mujer. Después las pruebas psicológicas, pues es que tiene una salida para cada cosa, ¿no? No es nuestro ser un perito para darme cuenta que la señora está afectada. Y todos los años, cuando viste con ella, no está afectada. No es cuando te manda al carajo, es cuando está afectada. Después de eso, se nota, y tampoco soy psicólogo para darme cuenta de esto, que hay una alineación parental por parte del pequeño niño que le dice, si es que tu mamá, que ya no te quiere, esto y lo otro. Pues obviamente, ¿qué niño va a querer estar con su mamá si todo el día se lo están repitiendo? Luego eso de que Ninel Conde me sacó a mí todo el dinero, todo el tiempo. Yo conozco muchas historias, muchas historias de lo que Giovanni fue capaz de hacer cuando intentaba conquistar a Ninel Conde. No es el momento, ni voy a contarlas porque no es momento de desviar la atención en eso, pero, híjoles, a mí a título personal me parece tremendo lo que el señor Giovanni Medina, que, por cierto, me prometió hace como seis meses que me iba a demandar y todavía no me llegó a la demanda, está diciendo en Ninel Conde. Exactamente, y dígase, por eso no es todo. ¿Ustedes recuerdan que Adar Ramones confirmó que en un ataque de celos de Giovanni, Giovanni lo amenazó por tener contacto con Ninel? Pues ahora Giovanni Medina también le respondió Adar. Que un día el Giovanni Medina fue a reclamarte por Ninel Conde, ¿es verdad eso? Es real, amigo, es real. Y un día de buenas a primeras, pues tú sabes que era el tenorio cómico, amigo. Claro. Y era el improvisar y sacar puntadas. Entonces todos nos, de repente, improvisamos un nuevo gag. Algo le dije a Ninel, que saliendo de un teatro, creo que en Querétaro, el cuarto se me acercó y me dijo, oye Adar, no creo apropiado que le digas. A ver, le dije, a mí no me dices nada, ahorrate tus palabras, a mí ni me dirijas la palabra. Y entonces, así pasó, ahí se calmó y no nada más me pasó a mí, le pasó también a Freddy y a Germán. A Germán, claro. Sí, y todos nos sacamos de onda. Luego de que Adar Ramones compartió de primera mano que había sido agredido por Giovanni Medina mientras Ninel Conde fue parte del tenorio cómico, el ex de la cantante no se quedó callado. Ensinó que el conductor no estaba en sus cinco sentidos y por eso pudo haber creado su propia versión. Eso sí calienta, diría el clásico. Sí lo vi. La verdad es que cuando yo escuché las declaraciones me llamó mucho la atención porque en primera son totalmente alejadas de la realidad. No me extraña por el presunto estado en el que él estaba todas las noches. No podía presuntamente él y dos personas más, permíteme, él y dos personas más había noches que no podían ni siquiera terminar las funciones. O sea, de ese tamaño. No les puedo yo contar, y sé que se me va a venir la ola encima de esta gente, pero no les puedo yo contar lo que era el backstage de esa tradición. También hizo una invitación a Ramones para contar toda la historia y le dejó una advertencia. Y que diga el señor Adal, este, ¿cómo los encontré? ¿Qué estaba haciendo con él? Sí, sí, sí. No, pregúntenle, porque déjenme terminar este frente y luego me sigo allá porque ahora sí topó con hueso el señor. Así es que, que conmigo no se meta mejor, porque sí va a recibir respuesta, ¿eh? Dice Obrayo que lo sucedido en Camerinos del Tenorio Cómico es parte de sus argumentos y pruebas para que Ninel no tenga injerencia en su hijo. Fue parte de lo que la hacía no apta para no poder llevar la crianza de nuestro hijo. Había en ese tiempo, y ahí están, son hechos públicos notorios, había en ese tiempo meses que la señora pasaba cinco días en la casa. Y todas las demás, pues, durmiéndose cinco o seis de la mañana, pues, no es vida. O sea, la verdad, no es vida. Y eso que yo no le quería entrar al tema de lo que yo viví como pareja, ¿eh? Yo únicamente he hablado de mi tema como papá. Nada más fue con los hermanos Ortega también, porque los hermanos Ortega también decían que también fueron agredidos. No, mira, bueno, tendría yo que revisar la declaración, pero como te dije, este... Mejor déjame terminar con esto y sí le voy a entrar a eso, ahí sí le voy a entrar y le voy a entrar de frente. No tiene pa' todos, es como Superman, ¿eh? Termina con unos malos, va con otros malos, así, y luego los que van... Váyanse formando, aquí tengo pa' madre a todos. En este momento nos comunicamos con Adal Ramones. Adal, buenas tardes, ¿cómo andas, amigo? ¿Cómo están, querido amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Moniquita hermosa. Adal, querido. Un beso, Michelle. Amigo. Un abrazo. Espero que estén muy bien. Oye, a ver, rápidamente, Giovanni Medina dice... Bueno, primero, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien, amigo, pues, ahorita en México me tengo que mover en ciertos lugares porque ya estamos empezando una preproducción que ya luego te contaré. Qué padre. Próximamente para salir al aire, pero luego te cuento. Pero estamos en reuniones, tanto físicas, cuidándonos como virtuales. Qué bueno. Oye, amigo, a ver, el señor Medina el viernes en la Procuraduría dijo a la salida, ¿va?, que tus declaraciones, las que viste aquí, están alejadas de la realidad. Y por el presunto estado en el cual te encontrabas tú y dos personas más. Que luego no terminaban la función. Y que el backstage era, pues, como una fiestota ahí. Y después, ¿por qué no nos cuentas cómo te encontró a ti, Janine el Conde? ¿Cómo los encontró? Bueno, primero, amigo, déjame decirte que uno, no quiero ser un subtema del tema de ellos. Claro. O sea, yo no tengo nada contra Giovanni porque, al final de cuentas, esto ocurrió hace tantos años y jamás lo dijimos. Ni Germán, que le tocó, ni a mí. Nunca comentamos nada. Tú me hiciste la pregunta. Así es. Pues, sí. O sea, sí, realmente sí me increpó al final de Querétaro. Fíjate que era como que la segunda o tercera ciudad de la gira. Y me saca mucho de onda porque esta obra del tenorio cómico, amigo, tú recordarás que le pertenece la producción a nuestro querido Alex Gough. A Gough, sí, claro, por supuesto. Claro, que es uno de los mejores productores en México teatrales. De los más serios, aparte, ¿no? Exacto. Ahora, imagínate, amigo, imagínate que no hubiera terminado yo. No olvídate tres, cuatro, cinco funciones. Una. ¿Por qué me va a llamar para luego realizar el joven Frankenstein? O sea, era como para que ya no tuviera trabajo en teatro. Los productores dirían, oye, Adal no termina las funciones. O sea, es demasiado alejado de la realidad. Y déjame comentarte algo, amigo. Sí, señor. A mí me duele lo que está pasando porque hay un niño de por medio. Me duele como te duele a ti, como le duele a todos los que conocemos a Ninel y que la estimamos. Así es. Ninel, amigo, yo esto lo aclaro, Ninel tuvo casi nulo contacto con nosotros. No porque fuera ni la diva ni nada. Ninel no paraba de trabajar entre semanas, amigo. Así es. Tenía sus eventos, palenques, eventos privados, etc. Llegaba al Tenorio. Nunca viajó con nosotros en el camión en toda la temporada. Jamás. Nunca volaba con nosotros. Era rarísimo. Yo creo que habrá sido una plaza o dos. Porque ella tenía que llegar de otros lugares a correr a la nueva función en algún estado distinto de la República. Estuvimos sin parar, amigo. A Dios, gracias, con mucho éxito. Y creo yo que parte de lo que ocurría era que Ninel llegaba muy agotada, muy cansada. Esa era una. Nunca pudimos convivir con Ninel, aunque quisiéramos, no podíamos, porque ella comía en su camerino, se resguardaba. En toda la gira, hubo yo creo que dos lugares donde comió con nosotros. Y uno de ellos creo que hasta nos acompañó Giovanni. Repito, yo no tengo nada con el señor. No sé si es el buen padre o el mal padre. No lo desconozco, amigo. Claro. Yo solamente cuento lo que a mí me tocó. Cuando salimos de Querétaro, directamente, amigo, casi salíamos hasta con elementos de vestuario para subirnos al camión y tratar de trasladarnos toda la noche a la otra ciudad. Imagínate qué cansado. Tú sabes qué cansadas son las giras. Así es. Entonces, subo yo inmediatamente después de que me increpó Giovanni. Y yo dije, oye, qué loco. Se acercó conmigo reclamando y dije que conmigo no es este rollo, que ni se dirija a mí. Y cuando yo estoy platicando la anécdota con todos, Pedrito Sola, estaba Dani Bisoño, todo el elenco, menos Ninel, porque Ninel sí va en una camioneta aparte. Sube Germán y Germán sube directamente diciendo, oye, ¿qué le pasa? O sea, entonces yo le digo, te lo dijo a ti también. Dijo, sí me reclamó a mí. A raíz de ese día, amigo, los mascas, sobre todo Germán, hablaron con Alejandro Gou y le dijeron, no puede estar él en camerinos. O sea, él no puede estar paseándose por ahí y que se pueda acercar a nosotros a reclamarnos algo. A raíz de Querétaro, amigo, Giovanni ya no tuvo acceso a los cargos. Yo no estoy contando mentiras. Y creo que, Giovanni, con que no tengo nada en contra, a pesar de que aquel día me reclamó, no tengo nada en contra de él, creo que se le olvida que está todo el staff, todo el staff de Gou, se le olvida que está todo el elenco. O sea, todo el elenco que puede decir exactamente que Ninel jamás estuvo ni en una reunión, ni en más que en dos comidas en toda la gira que duró meses y meses. Y que realmente, Ninel, mis respetos, era la más puntual, la mejor para dar entrevistas de autor a pocos. Se encerraba en su cuarto a comer su comida especial que ella se hace, ¿no? Por algo mantiene esa figura y esa condición física. Y entonces, yo no puedo decir que si era mal padre de Giovanni, porque no nos consta a ninguno, a mí no me consta absolutamente nada. Y no quiero ser, amigo, un subtema de este tema que de por sí ya tiene a un niño debatiéndose entre sus dos padres. Así que, yo lo único que hice fue contar lo que es real y ningún productor teatral, amigo, me llamaría para participar en teatro. Si yo hubiera dejado, no una función a la mitad, no, si no hubiera salido yo en una escena, o sea, es cómo dejó la escena botada. Tú sabes de esto, es imposible que ocurra, ¿no? Entonces, yo lo único que le digo es, yo conté lo que me ocurrió y subiéndome al autobús de la producción, subió Germán detrás diciendo que le había pasado eso y yo dije, guau, a mí también, amigo. Entonces, nos quedamos platicando. Y a raíz de eso, ya le prohibieron entrar al área de camerinos e incluso en algunos teatros hasta el teatro a Giovanni. ¿Por qué? No sé por qué se acercó y creparme a mí y a Germán. No sé si él se sentía o desplazado o se sentía inseguro o tenía celos, desconozco. Pero lo único que puedo decir yo es que yo llegaba con Ninel y siempre la he saludado así, le tomo la mano y le doy un beso en su mano. Nunca más. Y se me hace muy fuerte levantar un falso a la mamá de quien le dio un hijo. O sea, si él puede expresarse así de la mamá de quien le dio un hijo. Lo menos que ha dicho, no ha dicho drogadicta, que anda con borracha, irresponsable, mala madre, que anda con gobernadores, con políticos y que el sexenio pasado lo tenían con la pata en el pescuezo porque andaba con un secretario de Estado. No, no. Entre otras linduras que ha dicho el señor caballeroso Giovanni Medina. Buena novedad. Oye, mi querido Adale, yo te pregunto esto como papá, ¿sabes? Porque te conozco de hace años y tú concibes que un padre pueda quitarle de esa forma a su hijo o separarlo de su madre. Mira, no te sé decir el porcentaje de mamás que hacen eso o de padres que hacen eso. No te sé decir qué porcentaje es, pero yo tengo una gran relación con Gaby que tú conoces muy bien. Que yo conozco a mi querida Gaby. Gustavo, que también la conoce muy bien a Gaby. Así es. Y yo creo, amigo, que para la salud de nuestros hijos, lo mejor es que los hijos vean una comunión entre los padres. Aunque no vivamos dentro de la misma casa, tiene que haber una visión de los hijos de decir, papá siempre procuró a mamá, papá siempre nos enseñó a respetar a mamá, papá nunca nos ha metido cosas en la cabeza hacia mamá. Igual al revés, igual las mamás que a veces caen en esto, que es alineación parental, que también está penado. No puede ser que haya mamás que puedan decirle a tu papá que nos deja aquí sin comer. O sea, se da mucho. Yo de verdad desconozco la batalla legal que están peleando Ninel y Giovanni. No tengo nada contra Giovanni, solamente fue esa vez y luego un texto que a mí me mandó que dijo a Adal, que sea la última vez, le dije a mí y lo bloqueé. Y entré al camerino de él, viniera a decirle mira, Ninel, me está escribiendo Giovanni, se oye muy amenazante esto. Y tengo que reconocer que Ninel dijo a Adal, discúlpame, qué pena, trataré de decirle a Giovanni que no te escriba de verdad, qué pena. Yo no sé si él se sentía frustrado de que su mujer anduviera viajando tanto y presentándose en el escenario. Hay personas que tal vez no lo soportan, no lo sé, desconozco el problema de ellos y no quiero ser un tema secundario de ese tema. Claro, claro. Yo no quiero volver a declarar nada porque realmente fue lo único, las únicas dos cosas que Giovanni me hizo a mí y tampoco ni me asusté ni me sentí mega agredido, solamente me reclamó y dije a mí no, no me vuelvas a decir a mí nada, punto. Ni agarré rollo belicoso con él ni nada, así que yo espero que quede claro que no tengo ningún rollo con Giovanni y que ojalá lleguen a muy buen acuerdo por el bien del niño. Del niño, exactamente. Claro que sí. Ahora, Adal, te quiero preguntar, hace un momento textual las palabras de Giovanni Fuero, mejor díganle, o sea, a ti, que no se meta conmigo porque yo sí voy a responder. Llega a temorizarte este tipo de amenazas porque es lo que hemos visto que hace mucho Giovanni, como amenazar, utilizar los medios para eso. ¿Te da miedo? No, nunca he vivido con miedo, amigo. Yo ya fui secuestrado. A mí me han apuntado con pistolas aquí, o sea, he salido airoso de todo porque no se puede vivir con miedo. Y yo creo que está, creo que está equivocado Giovanni de lanzar una amenaza así en los medios, porque el día que me llegara a pasar algo, van a ir con él. Totalmente. Es ilógico decirlo. Ahora, yo lo que digo es, yo nunca hablé mal de él. Yo dije lo que él me encrepó, lo que él me reclamó y no dije porque él es un tal de nada. Y otra cosa, amigo, tengo muchos años de carrera, Michelle, muchos años de carrera en teatro, en la televisión, he estado frente a cámaras de cine o atrás. Y la verdad, mi carrera habla por mí mismo. Claro. Te avala un prestigio, una trayectoria, te avala el cariño de un público que es grandísimo. Realmente, sí, yo comparto contigo que creo que no tienes absolutamente nada que temer. Mira, aparte, solamente contaste una situación, una vivencia, algo que te ocurrió. Exactamente. Si no, una opinión. Exactamente. Y alguien que no se mete nunca en nada, mi querido Adal. ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! Y de chamba, ¿qué trae? Ya vamos a dar vuelta esta información. Ya dinos, Adal. ¿Qué vas a hacer o qué onda? Bueno, primero, todavía sigo feliz como pavorreal por el cortometraje. Mi hija ya lo está metiendo a varios festivales. ¡Qué chulada! Ya tiene contacto con un... Ya tiene contacto, no quiero decir, pero con un gran director de cine internacional que le van a llamar para ver si se va ella a prender también para allá. ¡Wow! Estoy muy feliz por eso, muy feliz por eso. Y aparte, porque va a estudiar una carrera de cine. Pero lo bonito es que dentro de la pandemia seguimos trabajando. Ojalá que se puedan recuperar tantos trabajos que se han perdido. Ojalá. Y arrancamos, amigo, arrancamos en TV Azteca grabaciones de un nuevo formato. No puedo decir mucho, pero se acaba de estrenar en los Estados Unidos. Fue un récord de rating en Estados Unidos. Esperemos que impacte también en nuestro territorio y por internet por Azteca. Pero arrancamos grabaciones empezando agosto. ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno, Adal! Te lo mereces porque eres un tipo muy trabajador y eres un profesional. ¡Un abrazo, Adal Ramones! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Besos, Adal! ¡Abrazo, Gustavo! ¡Adiós, Michelle! ¡Cuídate, hermano! ¡Adiós, Dios te bendiga! ¡Bye! ¡Gracias, igualmente! Adal Ramones. Me veo muy centrado, Ramón. ¡Ay, sí! ¡Muy bien! Y alguien que nada más le ha interesado trabajar arduamente. ¡Exacto! Bueno, oiga, yo les quiero recomendar una serie. Se llama La Jauría. Fíjense, se centra su historia en los pasillos de un colegio católico. Esto es en Chile, donde se hacen presentes las mentiras, intrigas, drama. Ahí les va. Un estudiante de este colegio y líder de una protesta sobre un supuesto abuso sexual que implica un maestro. Desaparece sin más, dejando como únicas pistas un video donde le exhiben sin su consentimiento. Dejando como responsables a un grupo llamado La Jauría. ¡Ay, ay! Suspenso, intriga, drama que vuelven a La Jauría. Una serie que te hará preguntarte, ¿realmente queremos conocer la verdad? Pues este estreno, 10 de julio, solamente en Amazon Prime Video. Ahí está. Una muy buena opción. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó. Se la recomiendo muchísimo, ¿eh? Oigan, y más adelante, por fin las hijas menores de Carla Luna se reencuentran con su familia materna. Ahora tenemos todos los detalles de primera mano. ¡Qué bueno! Y no termina la polémica en torno a Toñita y mira a Montemayor ahora, porque habrá pasado entre ellas, hombre. Pero bueno, aquí se lo decimos. Además, hoy 13 de julio recordaremos la vida y obra de Joan Sebastián a cinco años de su partida. Tenemos un programazo. Regresamos, no se vayan. Gracias, mi bus. Oigan, pues vámonos con redes sociales. Y es que de primera mano, antes que nadie mejor que cualquiera, les habíamos informado que las hijas menores de Carla Luna, Sara Valentina y Nina Victoria se reunirían con la familia de la fallecida comediante. Y su hermano mayor, Rubén Luna, escribió en las redes sociales este emotivo mensaje que nos dio mucho gusto. Y dice así. Hoy es un gran día. Quiero dar las gracias a todos los que están al pendiente. Es algo invaluable para nuestra familia. Esa solidaridad con la que nos cobijan. Ese aliento para seguir en la búsqueda de justicia. Y esa empatía de ponerse en nuestro lugar. Lamentablemente, habrán personas que, teniendo las cosas tan claras, no podrán aceptar la realidad. No hace falta mucha inteligencia para detectar la incongruencia y darte cuenta de quién habla con la verdad y quién no. Uno cosecha lo que siembra con el sudor de su frente. Todo este amor que cosechaste, madre, hoy da su fruto. Claro está. Me lo prometiste que siempre estarás con nosotros en todo momento. Sé que hoy sonríes porque se da un paso muy importante para que tu última voluntad se cumpla. Y no descansaremos hasta que la meta se lo retomamos, mi reina. Y yo de aquí le mando un beso a toda la familia Luna porque, obviamente, han estado muy emocionados de ver a las pequeñitas. Vía virtual, obviamente. La situación no está como para presenciarnos físicamente, pero al menos con ese contacto estuvo maravilloso. Los trabajos son vía virtual. Exacto. Las escuelas, amigos. Las escuelas son vía virtual. Y es una base. Cuando tienes un pariente enfermo, lo ves vía virtual, pues imagínate una convivencia con unas nenas, pues también vía virtual. Esa es la familia Luna. Y fíjense, sin embargo, con documentos en mano, Américo Garza demostró que dicha convivencia fue solicitada por él. Vamos a ver esto. El primer encuentro virtual entre las hijas de Carla Luna y Américo Garza con sus abuelos y medios hermanos ya se llevó a cabo. Dicho encuentro, según demuestran documentos oficiales, fue solicitado por el propio Américo a través de su abogada en el mes de junio del presente año. En dicho escrito, dirigido al juez décimo de juicio familiar de Nuevo León, se solicita la convivencia entre las menores y su familia materna, a excepción de sus tíos. Dicho encuentro se aclara sea por videoconferencia ante la pandemia que aún mantiene el Centro Estatal de Convivencia de Nuevo León cerrado. Un mes después, la jueza aceptó dichas convivencias con las condiciones estipuladas, que incluyen que las reuniones con las niñas Sara Valentina y Nina Victoria deben ser supervisadas por una trabajadora social y un psicólogo que facilite la integración de las menores y los padres e hijos de la fallecida comediante. En estos momentos nos enlazamos hasta Monterrey y Nuevo León con Américo. Garza Américo, buenas tardes. ¿Cómo estás y cómo están tus hijas? ¿Qué es lo más importante aquí? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos en el estudio. ¿Cómo están las niñas y cómo les fue la convivencia con sus abuelos y hermanos? Muy bien. El viernes se dio fluido de 4 a 5 de la tarde, como nos lo estipuló el Centro Estatal, porque el Centro Estatal es el que fija las fechas y los horarios. Se dio de manera fluida, se dio muy bien. Ellos preguntaban, las niñas respondían. Se dio de una manera normal. Normal. Oye, entiendo que también sus hermanos llevaron un pastelito por el cumpleaños de una de ellas, ¿no? Eh, no. ¿De manera virtual o le cantaron las mañanitas, no? Ah, sí, ellos dijeron. Sí, les cantaron las mañanitas. Era un día antes porque se da cumpleaños el sábado. Nosotros le hicimos una reunión aquí en la casa. Solamente los miembros de la casa. No vino familiares, ni primos, ni nada por la situación, pero ya habrá tiempo para hacer un festejo como lo merece. Yo me quiero suponer que a partir del viernes ya tendrán una periodicidad las visitas de entrada virtuales con la familia Luna y después presenciales, me supongo yo, ¿no? ¿Es correcto? Eh, sí. Digo, nosotros solicitamos que hubiera una variación asupervisada y como no se puede, solicitamos las virtuales. Este, pues cuando llegue ese momento, este, acudiremos al llamado de la autoridad, siempre y cuando se respeten, este, los derechos de mis hijas. Oye, a ver, pero aquí hay algo importante porque inmediatamente salieron como que, no, es que lo iban a meter a la cárcel, entonces por eso Américo dejó que las niñas vieran a sus abuelos y a sus hermanos. ¿Estabas en peligro de ir a la cárcel por este asunto? Eh, pues ellos dicen, ellos dicen, este, yo sé las consecuencias de cada acto que hacemos, que hago, este, platico con los abogados, me dicen lo que puede suceder y yo tomo una decisión. Yo sabía que si no las llevaba, podía la juez, este, ordenar un arresto como una medida de apremio, pero si yo tomo una decisión es porque mis hijas estaban en un riesgo, porque ya se los comprobé, este, y siempre y cuando sea por defender a mis hijas, aceptaré las consecuencias que se vengan, ¿verdad? Pero el que yo haya solicitado eso no fue por ninguna, este, presión de la parte demandante. Así es. Sabemos perfectamente y por cuidar a mis hijas, aceptaría cualquier, cualquier, este, medida de apremio. Claro, por supuesto. Américo, ¿quiénes estaban presentes en, en, en la llamada? ¿Eran los abuelos? Solamente, solamente los abuelos y los medios hermanos. ¿Y los, y hay alguien, o tú pusiste en el, en el contrato o en este convenio alguien que no quieres que las vea? Mira, solamente pueden estar los que ejercen algún derecho legal, que son esas cuatro personas, nada más. Nada más. Este, todos los demás que se meten en los chismes y que se meten en, 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 que usa más bien la familia para atacar, ellos no ejercen ningún derecho legal para poder solicitar ningún tipo de convivencia, ni, ni mucho menos. Oye. Oye. Bueno, bueno, adelante, por favor. Sí, sí. ¿Sabes qué es importante? Eh, la plática probablemente que tú tienes después con las nenas. ¿Cómo las sentiste? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué, qué, qué fue lo que, qué, qué te dijeron? ¿Cómo las percibiste? Eh, muy normal, como si hubiera platicado con, con cualquier persona. O sea, yo les pregunté que cómo se sintieron, que si estaban bien. Y sí, inmediatamente se fueron a jugar y se, este, fueron a meter a la alberca y ya. O sea, fue un momento tal vez agradable, estuvieron platicando y, y ya. ¿Te da gusto, te da gusto que tengan este contacto, que hayan tenido este primer contacto, primer paso? Por mis hijas, siempre y cuando mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz. Lo que no me parece correcto es todo el show que hicieron para esto, pudiéndolo arreglar, hablándome o respondiéndome las innumerables veces que, que les hice hacer llegar el mensaje. Ah. Y sé que no va a parar, sé que, sé que, sé que este show no va a parar y van a seguir ni con esto va a parar, ni cuando las vean presencialmente va a parar, pero también si esto llega a hacerles daño a mis hijas, yo también voy a seguir, este, tomando acciones legales para, pues para lo que resulte. Porque sé que no van a parar, sé que no van a parar ahorita. ¿Y cuándo? Perdóname. ¿Cuándo va a parar? Yo creo que cuando consigan lo que quieren, ¿no? ¿Qué es qué? Ellos ya tienen su historia en sus cabezas o escritas y cuando consigan eso o cuando crean que consiguieron lo que quieren, yo creo que hasta ahí van a estar a gusto. Pero, corrígeme, no puede aparecer el nombre de la ciudad Carla Luna, no puede aparecer el nombre de tus dos hijas, no puede aparecer tu nombre y no puede aparecer el nombre de Lavanderas. Ni los personajes, ni caracterizaciones. No, pues está un poco complicado, ¿no? Pues se las... Yo creo que sí, pero sé que andan ya haciendo audiciones. No informan. Bueno. Pues estados pendientes para informarle a la gente en tiempo y forma de todo lo que suceda. Y ojalá que tus... Oye, Gustavo, también para aclarar, porque me comentan que la parte defensora de mis demandantes comentan que van a ejercer acciones por yo exponer a mis hijas en este espacio el día viernes. ¿Ah, sí? Ah, no sabías. Es muy contradictorio porque... O sea, yo soy el papá, yo tengo la patria potestad. Claro. No las estoy exhibiendo en una manera en burla ni nada que las denigre. Cuando la otra parte sí, hacen memes, hacen ataques. O sea, yo sí puedo ejercer una acción legal contra ellos por publicar cualquier foto de mis hijas. Y tal vez lo hagan. Claro. Porque ellos sí lo hacen. Incluso provocan odio, provocan que hagan memes, este... Entonces, yo sí lo puedo hacer. Ellos no lo pueden hacer. Solamente para aclararles eso. Porque hasta ya están inventando que nosotros les tenemos redes sociales a mis hijas. Son hechas por ellos mismos para ellos contestarse, debatir, pelear y seguir generando odio. Oye, Américo, aquí somos muy respetuosos. Y si tú, como papá de las nenas, no habías dado la autorización al aire de que tus niñas aparecían en televisión, nunca hubieran aparecido. Incluso hubiera cualquier otro momento... Blureamos. 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 Es el largón de televisión. Le ponemos algo para que no se identifique. Pero tuviste la autorización, siendo el papa el que tiene la patria potestad y demás, lo demás es lo de menos. Y... Pues sí, que digan. Que digan y hagan lo que tengan que hacer. Igualmente de mi parte, cuando yo crea necesario también tomar alguna acción. Porque ellos sí lo hacen y ellos lo hacen de una manera ofensiva, nosotros también pudiéramos tomar ciertas acciones. Exactamente. Américo Garza, buenas tardes. Qué bueno que tus hijas vieron a su familia materna. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Muy claro, Américo Garza dice que él es el que lo promovió y él ya lo dijo que él es el que autorizó que sus hijas salieran aquí. Y aquí mostramos los papeles. Así es. Bueno, pues vámonos a otro caso porque después de toda la controversia en torno a la actriz cubana Livia Brito por la agresión y robo al fotógrafo o paparazzo a Ernesto Cepeda, nuestro compañero, Livia rompió el silencio. Vamos a escuchar esto. Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era. Se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. Quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir. Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, ya que son parte de mi identidad y la de mi familia y les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. A continuación, cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales. Muchas gracias. Este... Lo menos que tenga que hacer, ¿no? Este, pero las cosas no están... No están... Tan bonitas como aparentemente nos lo pintó ya, Michelle. Por otro lado, su abogado Roberto Carlos Morales también dio un comunicado en el que afirmó que ellos también iniciaron un proceso legal en contra de Ernesto. ¿Cuáles fueron los motivos? Ay, Dios mío, a ver. Hemos acudido ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación a rendir entrevista. Estoy debidamente impuesto de los hechos narrados por el señor Ernesto Cepeda, así también de las actuaciones y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. Lo primero que debe resaltarse en este expediente es que no hay elementos que hagan responsable a la señorita Ligia Brito de los delitos denunciados. Lo segundo en grado de importancia es que los objetos como son la cámara, el lente y las pertenencias de las cuales se duele el señor Ernesto Cepeda fueron localizadas por la policía ministerial e ingresadas a la bodega de vivencias de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Él está enterado y puede reclamar su devolución inmediatamente. Lo tercero en grado de importancia es que hay diversas inconsistencias en el expediente que hacen difícil la credibilidad de los hechos denunciados por el señor Ernesto Cepeda, las cuales se harán valer inmediatamente por la defensa penal. Finalmente, en grado cuarto de importancia, es lo dicho por el señor Ernesto Cepeda en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Difiere sustancialmente contra lo aportado por él en la investigación y difiere también del contenido jurídico de la investigación en curso. Personalmente, me he comunicado desde el inicio con el señor Ernesto Cepeda y con sus abogados, a fin de invitarlos a resolver la contingencia legal en donde corresponde. Estoy en espera de que ajusten sus peticiones. Cabe mencionar que un día después de los hechos, nos solicitaron 600 mil pesos como posible solución. Posteriormente, aumentaron la cifra a un millón de pesos. A fin de esclarecer los hechos, compareceremos tantas veces sean necesarias ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación. Es un deber y así lo vamos a hacer. No obstante, en nuestra cordura, estamos analizando los perjuicios y el daño moral causado a la señorita Livia Brito por las declaraciones públicas de Ernesto Cepeda, las cuales se ha realizado en los diferentes medios de comunicación y resultan distintas a las contenidas en la carpeta de investigación y a la realidad de los hechos, lo cual será demandado en las vías legales para los ciudadanos. Fíjate que yo también encuentro inconsistencias en las declaraciones de ellos. Fíjate, y vamos por partes. Porque ella dice que está muy apenada, pero dice que Ernesto la empujó. Todavía que hay otra versión que nadie había manejado. Que ella primero amablemente le dijo, ay, don Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo están por casa? ¿Podría usted hacerme el enorme y grandísimo favor de borrar las imágenes que me tomó de papá? No es cierto, pero eso dice yo. Que él dijo que no varias veces. Entonces que discutieron que ella se enojó y le dio una cachetada y que él la empujó previamente. Y después dice, estamos trabajando correctamente para resarcir el daño. En México lo tiene muy agradecido con México, que bueno, menos mal, ¿no? Es de bien ha sido ser agradecido, es un pez que te ha dado todo. Pero bueno, y luego pasamos con el abogado. Y de entrada, de entrada, de entrada el abogado dice, no hay elementos que inculpen a mi defendida. Que la hagan responsable. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Ella dijo que sí. Y aparte, no sé si se dieron cuenta que falta un elemento aquí. Y el novio madreador, ¿dónde está? Exactamente. El golpeador. ¿Quién fue el golpeador? El que le pegó con la cámara en la frente a este cuate, ¿dónde está? Se le olvidó a Livia Brito, su novio, el venezolano madreador. Y también se le olvidó al abogado, ¿dónde está el otro golpeador? O nomás está defendiendo a Livia y que el otro que se rasgue con sus propias uñas. Y luego dice... Y luego le quiero decir que los objetos ya fueron localizados por la policía ministerial. ¡Ah! Ya se encontró, pero se los robaron. Sí. En el momento, sí, claro. Se los robaron. Que los haya encontrado la policía es otra cosa. Claro que sí. Pero ahí van el par de rateros con las cosas en la mano. Cierto, totalmente. Que puede reclamar su devolución. Que puede reclamar su devolución. Que la hicieron en las instalaciones del hotel. Para empezar, no se las debieron de haber llevado desde el primer momento. O sea, debieron de haberle dejado sus cosas al señor. Ahí fue. Eso es un robo aquí y es donde lo quieras llamar. Y en Cancún. ¿En Cusaja? Totalmente. Aquí en Cancún. Y luego dice, encuentro muchas inconsistencias. Claro, si le buscas peros, pues ibas a encontrar peros con tal de no pagar. Después, me parece muy lamentable que esté ventilando. Que le pidieron 600 mil pesos y después un millón. Bueno, eso es lo que están pidiendo ellos. ¿Cuál es la contrapropuesta? No te voy a dar nada. Vamos, te golpeamos, te escupimos en la cara que es lo que dice él. Y no te pagamos nada. ¿Sabes qué es lo triste y lo lamentable, Gus? Que se esté minimizando el daño y la violencia extrema hacia el paparazzo, hacia Ernesto. Porque si tú recuerdas, él, una de las primeras declaraciones que hace aquí con nosotros, él dice, es que si me hubieran pedido, ni siquiera me pidieron borrar las fotos. Es algo que él menciona en repetidas ocasiones, donde no hubo una plática o una conversación donde se pudiera arreglar de alguna forma. Entonces, hay inconsistencias. ¿Y saben qué? Gracias a Dios tenemos un público inteligente y simplemente las imágenes no mienten. Hay testigos también. Ahí están las imágenes, ahí están los testigos. Esto sí sucedió y no de la manera tan rosa como lo está platicando Olivia Brito. Vimos a un fotógrafo golpeado, vimos un fotógrafo herido realmente. Entonces, aquí no podemos tapar el sol con un dedo, ahí están las imágenes. Y usted sabe que aquí se están mostrando con toda la veracidad de él. Y aparte, hay una intimidación a través de redes sociales y medios de comunicación porque lo está amenazando de que lo va a acusar de daños y perjuicios en contra de su defendida, la señorita Brito. ¡Ay, Dios mío! Entonces, lejos de coadyuvar, ayudar, de llegar a algún arreglo, hay una amenaza por parte de tu abogado. Yo creo, Olivia, que en el control de daños de tu imagen, todavía esto está peor. Deberías de ir con un profesional como Víctor Gordoa porque tu imagen pública está seriamente dañada. Y con esta actitud, tú y de tu abogado, todavía quedó más dañada aún. Y digo, no sé cuánto, en cuánto se tase el equipo que le... Casualmente, ya la policía lo encontró, pero que le robaron ustedes a este señor. ¿Sabes qué? No se vale. Y los medios de comunicación creo que por primera vez, por primera vez, en tantos años que yo llevo en este negocio, estamos todos unidos. Y por supuesto, para ayudarlo. Y si tenemos que testificar a favor de él, vamos a ir, porque es un tipo decente. Así es, Gus, así es. Completamente con él. Vámonos a una noticia lamentable, porque es oficial. Descanse en paz Naya Rivera, actriz que se dio a conocer por su trabajo en la serie Glee y desapareciera el pasado miércoles 8 de julio. Las autoridades lamentablemente confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Piru hace unas horas apenas pertenece a Naya. Vamos a escuchar el comunicado por parte del condado de Ventura. Adelante. Hemos hecho una búsqueda amplia y metódica. Hoy nuestro equipo recuperó un cuerpo en el lago en base a la ubicación donde el cuerpo fue encontrado. Características físicas del cuerpo, la ropa y la condición física del cuerpo. Así como la ausencia de reportes de otras personas desaparecidas en el área. Tenemos confianza en que es el cuerpo de Naya Rivera. Fue localizada en la porción nororiental del lago, cerca de la superficie. El agua está allí, tiene entre 35 y 60 pies y hay mucha vegetación en el lecho del lago. Se pueden imaginar que ha sido un momento muy difícil para su familia. Como padres, madres, hijos e hijas, nuestros corazones están con ellos y compartimos su dolor por la pérdida de Naya. ¿Cómo no? Ya confirmado por las autoridades en Estados Unidos, es Naya Rivera el cuerpo que encontraron hace unos días en el lago Piru. No, 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 hace una hora. Pero nace una hora en el lago Piru. Apenas. Que pasó el acontecimiento hace unos días y bueno, pues obviamente... Estas imágenes son apenas hace... Exactamente, son recientes estas imágenes. Oye, hace un lago muy grande, ¿no? Entiendo. Sí, 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 y bueno, pues ahí estamos viendo, dejó un niño chiquito, la mamá se veía consternada el fin de semana cuando la captan a ella yendo a este lago, obviamente, y fue algo que dio la vuelta en las redes sociales a nivel mundial, ya que creo que esta serie la hizo famosa a nivel internacional, al igual que todo el elenco de Iglesias. Híjales, bueno. Vamos a darle vuelta a la información. Mucho hemos hablado sobre qué más, qué inspira, qué más inspira a los cantautores, el amor o el desamor. En esta ocasión, el buen Cristian Nodal se sinceró que lo motivó a escribir este nuevo éxito. Eres un chipo crudo, chavo. Cristian Nodal está de estreno con su sencillo Aquí Abajo después del éxito de su EP Ayayay, que ha logrado más de 257 millones de streams en plataformas digitales. Incluso el Extenplay ya es disco de oro en Centroamérica y ahora se espera el resultado de este nuevo tema que nació de un momento oscuro del cantante. Estaba triste, estaba dolido. Me arre mi guitarrita, una tarde de que estaba nublado, estaba tristeza en el día y se surgió y todo. La botella de tequila se ració. El videoclip también ha tenido buena respuesta de su público, mismo que plasma al sonorense en una historia de desamor. Simboliza ese proceso que todos pasamos, donde estamos abajo, en el despecho, en el desamor. Y creo que es una buena canción para dedicar. ¿Pero será que la canción escrita por Edgar Barrera, René Humberto y Nodal solo va para quien está decepcionado del amor? Es que los de arriba no entienden. Aquí abajo se les sufre machín. Yo creo que todo uno se puede identificar. Es un proceso que todos llevamos en la vida. Ya sea tarde o temprano. Por supuesto que se escribe más desde el dolor. Odio. Odio. Obvio. Digo, cuando estás muy feliz, soy feliz, así nací. ¡Nomás esa! Pues sí, yo creo. ¡Nomás esa! No, pero sí, tiene razón. Me engañó, me hiciste pedazos, o sea, desde el dolor. Él me mintió. No, te acuerdas de esas de... Dos mujeres un camino. Dos mujeres un camino. Estaba con la de Amanda Miguel, pero también importa mucho la forma de interpretar. Eso, clave. Cristian lo tiene todo, Cristian Nodal. Es una estrella, muchachos. Es una estrella. Que no me oigan, se le va a subir. Un saludo a Cristian. Bueno, vámonos a temas, aunque a lo largo de su vida tuvo que guardar muchos secretos de amor. Pudo plasmar todos sus sentimientos en canciones que se quedaron en nuestro corazón como tatuajes. Estamos hablando, por supuesto, de Joan Sebastián. Y hoy, hace cinco años, dejó este mundo. Vamos a recordarlo de primera mano. A cinco años de su muerte, el legado musical de Joan Sebastián continúa vivo. Originario de Julián Tla Guerrero, lugar donde reposan sus restos, Joan desde pequeño muestró su interés por la música. Pero siendo un hombre de fe, también sintió el llamado para convertirse en sacerdote. A la edad de 17 años, abandonó el seminario para enfocarse en su sueño de ser cantante. José Manuel Figueroa, también conocido como el rey del jaripeo, triunfó como intérprete, compositor, actor y productor. A lo largo de su carrera fue acreedor a cinco Grammys y siete Grammys latinos. El poeta del pueblo fue uno de los cantautores más queridos de habla hispana. Y una de las grandes estrellas de la música que, pese a su muerte, continúa siendo recordada a través de sus 37 producciones discográficas. Joan Sebastián enfrentó una larga y dura batalla bajo los escenarios, pues en 1999 le fue detectado cáncer de huesos mal contra el calucho a lo largo de su vida. El rey del jaripeo falleció a los 64 años de edad en el 2015 en su rancho de Guerrero, perdiendo la batalla contra el cáncer. Hoy, en su quinto aniversario luctuoso, se le conmemora con el lanzamiento de un disco inédito titulado Atemporal. Un día como hace cinco años, ya lo veíamos venir en los últimos años, Joan, ya llevaba dos, tres años que prácticamente estaba, desafortunadamente, postrado en una cama. Los últimos meses fue con un catéter que cada cuatro minutos o cada seis minutos, algo así, le daba una inyección de morfina para los dolores. Para el dolor, exacto. Oye, pero estuvo... Dieciséis años vivió con meloma muy fuerte. Exactamente. Y voy a preguntar cuánto tiempo fue. Dieciséis años. Increíble. Y él no quiso nunca hacer su testamento porque le producía mala suerte. Entonces, él regaló gran parte de sus ranchos, propiedades, cosas, no sé qué pasa con los aviones, no lo sé, dinero a sus hijos y a la gente que quería. Pero la masa hereditaria que quedaron está muy complicada que se venda porque son ranchos que cuestan mucho, la manutención es muy grande, o sea, es muy fuerte, son muy grandes, es difícil deshacerse de ellos, al menos que los malbarates y caballos y cosas demasiado caras, ¿no? La manutención, sí. No, la manutención es carísima. Y fíjense que en el marco de este quinto aniversario luctuoso, su hijo Julián Figueroa nos compartió la reflexión que adquirió durante estos años, pues sin su papá. A ver qué nos dicen. Julián Figueroa comparte cómo ha vivido el duelo a cinco años de la muerte del rey del jaripeo. Han sido cinco años de muchísimo crecimiento. Creo que he tenido que madurar muchísimo, tanto por la muerte de mi padre como por el nacimiento de mi hijo. Y bueno, extraño a mi papá, lo extraño, me gustaría poder darle un beso, me gustaría poder darle un abrazo, escuchar su voz. Pero la verdad es que él vive dentro de mí, ¿no? Y creo que el dolor, yo soy de las personas que piensa que el dolor sí se supera. No sé si está en el punto en el que ya lo he superado, pero por lo menos estoy en un punto en el que mi agradecimiento es mayor que mi dolor. Julián confiesa que el remolino de emociones que trajo consigo la pérdida de Joan Sebastián fue complicado de manejar. El tema mediático, porque apenas murió mi papá, digo, no es algo que yo reclame ni... Todo lo contrario, al contrario, agradezco todo el cariño que nos demostró la gente, que nos demostró la prensa. Pero pues sí, de repente puede ser complicado que tú quieres llorarle a tu papá, asimilar lo que está sucediendo. Y pues tienes que estar dando entrevistas, tienes que estar atendiendo personas que me estaban mostrando cariño. Pero sí, de todas formas, de repente yo necesitaba como un espacio para mí, ¿no? Para sentir. El joven, quien incluirá en su próximo disco un tema en memoria de su padre, comparte la admiración con la que honra su memoria. Como artista su versatilidad, que era un hombre que podía generar éxitos en banda, en mariachi, en pop, en el género que fuera, ¿no? Y sobre todo que él era un hombre, un compositor muy real, muy orgánico. Y como hombre, él tenía una capacidad muy bonita, que era ver la magia en todas las cosas. De repente, conservar esta capacidad de asombro que tienen los niños, pero con el accionar de un hombre, ¿no? Él trataba de moldear la realidad para... Para el provecho suyo, pero sobre todo de sus semejantes, de sus seres amados y de su pueblo. Entonces me gusta que era un hombre que siempre hacía lo que él consideraba que era correcto y... Pues que dejó, por lo menos, este mundo y si no, por lo menos su alrededor, un poco mejor de cómo lo encontró. Entre las siembras hermosas, se ganó su apodol, mi amor es... Dale, pues ahí está la declaración. Oye, yo a este chamaco, a Julián Figueroa, lo veo muy centrado, muy ecuánime, cada vez que hablamos con él. Sí. Y estoy seguro que se extraña a su papá como nunca, ¿no? Y gran parte de su educación es por Maribel Guardia, que ha hecho un trabajo excelente como mamá. Por supuesto. Le ha enseñado cómo debe contestar y cómo portarse a la altura, porque es una dama, Maribel. Y también su padre, como su padre Marco. Ah, claro, Chacón. Los vi Chacón, exactamente. De Marco Chacón, este chaval tiene 27 años, una cosa, 28, no sé. Y tiene 23 años Maribel con él, entonces desde niño lo veo. Claro, claro. Es que los vi hace unos días, apenas yo creo que la semana pasada, estaba... Y les digo, los veo muy fit, muy bien entrenados. Julián está muy delgado. Dice, me puse a hacer ejercicio cardiovascular, porque ya estaba subiendo mucho de peso. Y Marco está... Está tronadísimo. Está tronado, tronado. Qué bueno que la llevo bien con él. Se ve muy bien. Oiga, mientras tanto, también hablamos con otra hija de mi querido Joan Sebastián, Sara Lea Figueroa. Y nos platicó cómo fue pasar el último mes de vida con su papá. Sara Lea Figueroa abre su corazón para compartir cómo han sido estos cinco años sin su padre Joan Sebastián. Han sido años muy difíciles, para serte muy sincera. Obviamente a mí, mi padre nunca me va a dejar de hacer falta. Pero creo que pues he aprendido a vivir con su ausencia física, porque yo siempre he dicho que lo tengo bien cerca del alma, del corazón. La joven, quien hoy sigue los pasos del poeta del pueblo en el mundo de la música, recuerda cómo fueron los últimos momentos a su lado. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de poder pasar por lo menos el último mes de vida con mi papá y con él. Estuvimos en el rancho. Yo recuerdo que mi papá en un momento me dijo, hija, perdóname, perdóname si en algún momento no fui el padre que quisiste o no fui un padre que estuvo tal vez cada día ahí. Pero yo le decía, papi, no, no te preocupes, Dios me mandó a un padre como tú y yo siempre estaré agradecida. Obviamente él le daba un poco de nostalgia pensar en que tal vez no, como él decía, en lugar de tener cinco montoncitos de hijos, me hubiera gustado que todos hubiéramos vivido bajo un mismo techo. Sara Lea acepta que tras la muerte de Joan Sebastián hubo diferencias en la familia, pero asegura, ha logrado llevar una buena relación. Después de un poquito de turbulencia que, como digo yo, en todas las familias existe, porque si te dijera que estaba ha sido miel sobre hojuelas, te estaría mintiendo. Creo que al principio nos enfrentamos a muchas cosas que desconocíamos, ¿no? Teníamos el dolor de haber recién perdido a mi papá, unos pensábamos, pensamos distinto más bien porque cada uno tiene sus ideas, pero creo que hemos logrado entrar en armonía. En estos días puedo decirte que nos queremos mucho como hermanos, nos respetamos, que es lo principal. Y pues después de algunas diferencias por ahí, que como te digo, todas las familias hay, creo que estamos muy bien, gracias a Dios. Y así es como recuerda al rey del jaripeo en su aniversario luctuoso. Era un papá de verdad ejemplar, ejemplar, esa es la palabra yo creo, porque a pesar de tener, de ser un hombre tan ocupado, siempre encontraba la manera de estar presente en los días especiales. Yo me quedo con un baúl, que es mi mayor tesoro lleno de recuerdos y de amor que mi papá siempre en mi corazón. Por supuesto, un baúl lleno de recuerdos en el corazón. Así es, fíjense, seguimos recordando a Joan Sebastián en su aniversario, luctuoso número 5, y Aida Cuevas reveló cuál fue su experiencia junto al Poeta del Pueblo. La vez que lo conocí yo tenía un programa que se llamaba Estampas de México, que conducía al lado de Jorge Vargas. Y él fue invitado, lo hicimos en Taxco Guerrero, precisamente porque de allá, bueno, de ese estado, era Joan Sebastián. Una persona muy afable, muy buen compañero. Bueno, hablar de Joan Sebastián es hablar de un gran compositor que ha dejado un legado muy importante para todos los mexicanos. Y en estos cinco años que se están cumpliendo ya de su desaparición física, porque gracias a toda su música y a todas sus canciones, vivirá eternamente con todos nosotros. Dios te bendiga, Joan. Es un tipazo, Joan Sebastián, tipazo. Muy celoso, ¿eh? Sí, es celoso. Te lo dijo Maribel Guardia, ¿no? En el programa. Maribel Guardia en el programa me lo dijo que ella, desde que anduvo con Joan, tenía que andar así, no podía voltear a ver a nadie porque si alguien llegaba, ¡Hola, Maribel, qué guapa! No, chiquita no se la acababa. Vámonos. ¿Y qué dijo Maribel? ¿Cuántas rosas le daba Joan cuando se enojaban? Digo a darle 10 mil rosas. 10 mil rosas. Bueno, pero 1.400, amiga, tampoco es nada despreciable. No, pero fíjate cómo no, se manejaban esas peleas, les llevaba las rosas y ya no las soltaba. O sea, él insistía mucho en que tenía que reconciliarse. Se peleaban, o sea, porque él le engañaba o cualquier cosa, entonces ella lo tronaba, entonces llegaba Joan y le tiraba a la puerta de la casa y se metía. ¿Qué tal? Eso sí eran calzones. Descanse, paz, nuestro querido Joan Sebastián. Le mandamos un beso hasta el cielo. Y antes de despedirnos, yo quiero tantita energía de la de Maluma, porque vean cómo inicia hoy. Sí, lo vamos a ver. Ay, no, mañana se lo enseñamos cómo Maluma inicia la semana. Hasta mañana, chicos. Hola, mi querido Joan Sebastián, hasta el cielo mandamos un abrazo en el alma con esos tatuajes. Que nos dejaste grabados en el alma a todos y a cada uno de los que te quisimos, que te conocimos y sobre todo a la elaboración de hijos, en la cual tú colaboraste mucho, gracias a tus letras, a tu música y a tu espíritu y a tu alma. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.